¿Qué es el Evangelio de los Reyes? Versículo 1, luego del 6 al 14. Elías subió al cielo. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Gilgal. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me envía solo hasta el Jordán. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado. Eliseo pidió, déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Eliseo arrojó su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán y agarrando el manto de Elías golpeó el agua diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿dónde? Eliseo golpeó el agua, el agua se dividió por medio y Eliseo cruzó. Queridos amigos, esta es la herencia que le deja Elías a Eliseo. ¿Qué lindo que es esto para que pensemos en familia? Es el papá el que está al frente de la familia, la mamá o en fin, todos los que estamos al frente de una comunidad. ¿Qué es lo que quieres? Y aquí nosotros vemos la temperatura de cómo fuimos creciendo, porque Eliseo ciertamente pide una cosa muy importante. Déjame por lo menos un tercio de tu espíritu. Si es ese espíritu que proviene del Señor, que vamos a dejar y es por eso que nos están pidiendo que le dejemos eso como herencia. Después sabemos, Elías mismo le dice, pides mucho, pero si tú me ves subir a ese momento en que Dios me está arrebatando, entonces podrás recibir, es decir, que también el Señor nos pide y nos exige a cada uno de nosotros, a la comunidad, que podamos ver estos rasgos elementales, fundamentales, de bondad, de crecimiento espiritual. Y después el manto de Elías queda en manos de Eliseo. Y por eso al final él puede dividir de nuevo el Jordán, es decir, la gracia de Dios que se multiplica, la gracia de Dios que continúa en medio de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.